Hola y hola, bienvenida Gina, María, hi, Vane, Mayra, estaba ahí buscando tu nombre, hay muchos que no me muestran el nombre, Virna, Joaquín, Cintia, Fabián, Gilda, ¿cómo están? Genevieve, ¿cómo están? ¿Cómo? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Fabiola, Ceci, bienvenida, Emi, Marta, bienvenida Marta, desde Curacao, qué lindo, ¿cómo está el clima ahí? Acá hace un calor chicos hoy, tremendo, Judith, Coralita, Coralina, Gladuchis, hola Carlos, bienvenido, muchas gracias, me puse, viste, así medio rumbera hoy, tanto calor hacia acá, sí, con calor allá también, Valentín, con calor, Marta, muy bien, este, sí, hace un calor infernal, bueno, dentro de lo que fue el calor en Buenos Aires, estos días, este, estuvo bastante bien, porque ayer llovió, así que, no tan tremendo, por ahí me saludan de Cuba, bienvenido, chévere por ahí, Venezuela, ¿no? ¿Te diste bien? Beatriz, bienvenida, Yarisa, bienvenida, Mostacho, Beatriz, bienvenida, It, Alex, bueno, bienvenidos a todos, desde Ensenada, Bajo, California, México, acá está lloviendo con frío, podríamos combinar, ¿viste? O sea, cuando hace, uno tiene frío, digamos, extraña el calor, y cuando hace calor, extrañás un poco los climas más fríos, ¿no? En los extremos, ya que hablamos tanto acá de equilibrio, parece que, digamos, lo que más extrañamos es el clima ese donde estamos como tipo primaverales. Bienvenidos a todos por aquí. Chelo Pauli, Mundo Mágico, Andrea Reina, muy bien, me encanta, Reina, Noa. Bueno, vamos a hablar algo de amor, así que, nada, en realidad, como les propuse, Charlita, lo que les propongo es que ustedes me hagan preguntas, y, digamos, yo humildemente voy a responder lo que, digamos, o explore o lo que, digamos, me surja, ¿sí? Pero estaría bueno que ustedes, nada, me hagan preguntas, muchos me escriben siempre por privado algunas cosas, y entonces está bueno que, nada, que se dé un poquito más así en los pibos, en los intercambios, las cosas que nos pasan en el día a día. Pensaba, ¿no? ¿Qué les pasa hoy? Que es el, supuestamente, ¿no? Pero bueno, para el mundo, es el día de los enamorados. ¿Qué les pasa con eso? Están enamorados, están en pareja, este, les cae mal el día porque no están en pareja. ¿Cómo, cómo llevan el día de los enamorados? Jim, Dinamic, André, ¿cómo llevan el día de los enamorados? De mí misma me encanta, me encanta, Gina, este, en amor con uno, ¿no? O sea, yo pensaba hoy que, digamos, todos debiéramos celebrar el día de los enamorados. Me enamoré, dice Corral, ¿de quién, Emi? ¿Cómo, cómo? Contame algo. El amor, me dice Carlos, empieza en uno mismo, sí. Yo pienso eso también. Y no se decide. ¿Qué pasa que no se decide? A ver, ¿se va a decidir? Se va a decidir, eso seguro, ¿no? Ya sabemos que se va a decidir. Ahora me vas a preguntar cómo se va a decidir, si por sí o por no. No, si por sí me da, total. Estoy sola, pero no estoy triste. Terminé una relación, pero tranquila. Bueno, bien, bien. Son momentos como difíciles. No sé cuánto hace que terminaste tu relación, pero si estás tranquila, eso es un muy buen indicador de que, digamos, vas a mover la energía rápidamente, ¿sí? Depende de cómo nos agarran muchas veces las rupturas. Dice, lo conocí hace poco y me dio vuelta el alma. Bueno, Iba, si en algún momento hablamos un poco de los niveles o tipos de amor o energías del amor, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando y de dónde? Fijate dónde se te movió, ¿eh? ¿Se te movió acá abajo o se te movió más acá arriba? Por si estoy sola, me separé hace cinco meses, mucho mejor procesando la ruptura. Él me ayudó a dejar una relación dañina para mí. Ah, mirá, mirá. Este, bueno, eso es un buen indicador de que puede haber una conexión que va más allá. En el caso de Emi, de, digamos, de lo que sería un encuentro casual. Hace una semana terminamos, pero estoy tranquila y en paz. Este día solo es... ¿Mercadotecnia? Porque el amor de... ¡Ah, sí está bien! De mostrarse a cada día. Bueno, es verdad, o sea, en realidad el día como tal es un día que le sirve, obviamente, a los negocios para, digamos, celebrar un evento y también para todos nosotros cuando estamos en pareja, porque a todos en algún momento en la vida estamos en pareja, en otros momentos no estamos en pareja, nos toca, traspasar esos días y, digamos, es como un día especial donde uno celebra el estar acompañado y está bueno también. O sea, que exista algo que nos recuerde que la pareja debe ser celebrada, ¿no? O sea, pienso que, o sea, yo que soy así y tengo mi lado romántico, es lindo celebrar a la pareja, ¿no? ¿Qué opinan? Para mí eso es como... Es un día que nos hace pensar qué nos pasa a nosotros con el tema de la pareja. Es un día también para comprometernos con nosotros mismos si estamos sin pareja, ¿no? Conectar con ese que somos. Ah, entiendo, entiendo, Emi. Bueno, hay que darse el tiempo de conocerse para mí y, digamos, es una cuestión también muy personal y cada uno va a tener su preferencia respecto de, digamos, cómo construir una pareja. Hay gente que se conoce, al toque conecta y puede estar en una relación y hay personas que necesitan tiempo. A ver, ¿dices? Exacto. Entonces, el darnos los tiempos. Perdón, perdonen que estaba leyendo ahí los comentarios porque se me van y quería un poquito leer lo que había escrito por acá Judith. El celebrar este momento, esta posibilidad de compartir con un otro es fundamental y valorar también que, digamos, que tenemos esa oportunidad. Si no la tenemos, porque puede que no sea así en nuestra realidad del momento, no pasa nada. O sea, no hay que tomarse ese día como algo como personal, sino que hay que celebrar el estar en pareja con uno mismo. O sea, cuando nosotros estamos en momentos de la vida donde no tenemos a un otro, o incluso hay personas que eligen no estar en pareja, de todas formas tenemos la oportunidad de celebrarnos, ¿sí? Y de que este sea un día especial para nosotros porque lo mejor es conectar con uno mismo. Me mata, dice, por acá en mí, dice, no me quiero ilusionar y volver a sufrir. A ver, no vas a controlar si vas a sufrir o no. Y tampoco es una cuestión ilusionarse, o sea, abrirse al amor en un punto es una energía de conectar con un otro y no siempre es estando en pareja, ¿sí? Y más al principio si vos realmente estás conociendo a alguien y te estás dando el tiempo de conocer a alguien. Entonces, muchas veces esos miedos que son energías que están muy asociadas a programaciones energéticas que todos tenemos, como por ejemplo, si algo está empezando, empiezo a tener la inseguridad o el miedo de que termine, ¿no? Y estaba buenísimo lo que estaba experimentando, pero de repente empiezo yo sin querer a traer el miedo de que eso salga mal. Y ya el solo abrirle la puerta al miedo hace que, digamos, esa energía pueda empezar a activarse en mi campo de energía. Y empiezo a proyectarme a partir de mi pasado, porque cuando yo tengo miedo que algo salga mal es porque seguramente tuve otras experiencias donde eso, digamos, la pareja en este caso salió mal, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo mejor? Primero, registrar que tengo ese miedo, ¿sí? Y darte cuenta que no es real, dada la situación del momento, ¿sí? Y soltarlo, liberarlo al universo. Gracias. La idea es no quedarnos con esas energías que hacen que, por ejemplo, si tengo la oportunidad de estar conociendo a alguien y tengo la suerte de conectar, de disfrutar, de pasar esos momentos de enamoramiento, si quieren, que tienen que ver con el aumento de las endorfinas, la conexión con el otro y esa idealización, que es medio, a veces, un poco inevitable, este, y que va a haber un punto donde eso se transforma en quiero, acepto al otro. Si yo estoy conectado a nivel de una energía del amor, probablemente lo que sucede es que cuando más lo conozco al otro, más lo comprendo, y si el otro hace lo mismo conmigo, empiezo a vibrar como en una energía muy similar, de querer conocernos, de, digamos, de abrirse a la experiencia, si, digamos, estoy cerrado, no me va a pasar esto, voy a empezar a pensar en todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Y cuando estás pensando en todas las cosas que pueden salir mal, ¿es probable que algo salga mal? ¿Qué opinan? Ustedes. Bienvenidos a todos, todos los que van entrando, Nelly, Adriana, Socorro, Silvia, Cons, Elena, Odelena. ¿Qué opinan? Cuéntenme un poquito. Van a celebrar con ustedes, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, pasa algo de esto, dejar de soltar esa ilusión, nos ayuda mucho a empezar a conectar con la realidad, con el presente. Cuando se habla del presente como energía en realidad tiene que ver con darnos cuenta de que estamos entrando a veces en una energía que no está buena para construir algo con alguien o para conocerlo, ¿sí? Porque son las dudas las que muchas veces traen que, digamos, que algo no salga bien. Exacto, se atrae, dice, si se piensa, creer es crear. Sí, se atrae a través del pensamiento y también de la emoción negativa, porque vos no solo pensás algo, sino que además lo cargas de emoción negativa de forma inconsciente. Y eso que cargas de forma negativa es lo que se activa. Si así es estar en el presente, únicamente edificar para el futuro. Exacto. Entonces, cuando yo realmente no estoy lamentándome de lo que pasó y estoy más conectado con el ahora y el disfrute, estoy menos pensando incluso tanto en lo que puede pasar hacia el futuro como en lo que me pasó en el pasado. ¿No? O sea, empiezo como a soltar, hola Dani, ¿cómo estás? Ceci, Claudia, Juan también. Entonces, empiezo a soltar la parte que, digamos, no me funciona, que es mirar el pasado y ver el fracaso que tal vez me tocó experimentar o, digamos, incluso eso, mirar las relaciones que terminaron como un fracaso es una forma de autocastigo. O sea, nosotros también podemos elegir qué ver de lo que aprendimos, elegir con qué nos quedamos de la experiencia de cualquier vínculo que tuvimos y no quedarnos con las partes que nos limitan o nos ponen en lugares injustos, diría yo. O sea, imagínate que si vos mismo te estás cuestionando por qué algo no salió bien, en lugar de agradecer que, bueno, que tuviste esa experiencia y poder liberarla, más vale que no te vas a poder mover hacia el futuro de una forma positiva. Exacto, la experiencia vivida, que queda en el pasado, hay un punto donde nosotros tenemos que aprender de esa experiencia, qué es lo que, digamos, sucedió, por qué se dio así, qué tenía que aprender con mi pareja anterior o con la persona con la que estaba saliendo. Entonces, cuando yo puedo soltar esos juicios hacia el otro, y esto puede llevar más o menos tiempo de acuerdo a cada uno, realmente puedo volver a conectar con, confiar en que lo que hice fue lo mejor que podía hacer. No había otras opciones, o sea, uno elige, experimenta, y en algún punto eso puede continuar, y a veces es así, es un ideal, y a veces no, porque, digamos, nos encontramos en puntos de la vida donde las personas cambian. Entonces, no es lo mismo cuando yo tomo una ruptura o una separación amorosa desde este lugar, ¿sí?, que cuando, digamos, me estoy culpando todo el tiempo porque me equivoqué, no sé, si al elegir o en algún otro momento del vínculo, ¿no? ¿No les pasa que cuando analizan para atrás están mirando dónde se equivocaron? Sí, primero uno, sí. Y, digamos, esa como auto... El autocuidado, diría, ¿no? Dentro de lo que es el campo, digamos, de las relaciones. Después, también me gustaba, por allá, hace un ratito, una de las chicas decía que, bueno, que estaba disfrutando de no estar en pareja, y que no era, digamos, el punto central necesariamente, ¿no? Sino que nosotros podemos reconectar con este día, con el significado de la pareja, y celebrar a nosotros, celebrarnos a nosotros. Me gusta esa idea. Entonces, ¿qué tal fiel te sos a vos mismo o a vos misma? Yo me hacía estas preguntas, me las he hecho muchas veces, porque era para poder transformarlo dentro mío, ¿no? Y desde ese lugar salir a observar a otro que por ahí está como en una energía medio parecida. Siempre traemos a alguien que está más o menos en energías parecidas, chicos. Solo que nos ponemos en lugares, más arriba o más abajo que el otro, porque miramos la cáscara. ¿Les pasa eso? ¿Que se quedan con lo de afuera? ¿Y que tal vez en un día como hoy te pones a reflexionar en lo que te estás perdiendo más que lo que tenés? Cumplirlos a nosotros mismos, sí. Exacto. Cuando vos te comprometés con vos, lo que sucede es que, digamos, entras en una energía donde empezás a equilibrar energía femenina, energía masculina. ¿Sí? Nosotros todos tenemos energéticamente nuestra pareja energética. Si, por ejemplo, yo tengo las dos energías, ¿sí? Entonces, esas dos energías todo el tiempo se están conectando dentro de mi campo. Y si yo logro equilibrarla, esa pareja energética que hay en mí va a estar en equilibrio. Yo me propuse una llave mágica, decir algo maravilloso que me está sucediendo ahora por 21 días y ahí apareció esta nueva persona. Claro, porque, digamos, cuando nosotros, primero porque tenemos el poder de crear nuestra realidad, ¿sí? Y, digamos, todo lo que llega, llega para algo, ¿sí? Entonces, si vos estás manifestando un nuevo compañero, es porque, digamos, hay un desafío con esa persona. ¿Sí? El trabajo, yo creo, realmente, cada uno lo elige, como almas creo que elegimos, cómo hacerlo, o sea, hacerlo en pareja o hacer nuestro trabajo de reconexión espiritual de forma individual. Y también un poco se va dando nuestra realidad de acuerdo a cómo va siendo nuestro proceso. Y muchas veces aparecen compañeros que nos van ayudando a evolucionar, ¿sí? Porque a veces cuando alguien te está mostrando eso que no, que por ahí es que te gusta, está buenísimo porque te enseña de vos. Y cuando te está mostrando eso que no te gusta, está buenísimo porque te enseña de vos. Te está reflejando la forma en la que vos actúas con lo que no te gusta. Porque así como lo haces con otro, lo haces con vos mismo, pero no te das cuenta muchas veces, ¿no? Como que no nos damos cuenta que nos tratamos de ciertas formas que no son muchas veces muy sanas. Bienvenidos a todos los que van llegando, Edith, Ana, Montse, Moni, bienvenidas. Entonces, nos suele, digamos, interpelar esta cuestión de acuerdo en la realidad en la que estamos, ¿no? Y este día suele ser un día como para pensar de qué manera nosotros nos vinculamos con la energía del amor. Todas las personas tienen un propósito en nuestras vidas. Definitivamente sí. Y a veces uno tiene que dejar que pase un poco el tiempo para poder observar. Porque cuando vos estás con bronca, ponés que te pasó algo y estás con bronca, estás enojado, estás decepcionado. De lo que uno vivió todavía es como que no puede ver como, digamos, por qué el otro reacciona o actúa de cierta forma. Pero cuando te permitís abrirte, vas a poder ver cosas que antes no veías. Valorar a las personas que están en nuestras dificultades y se quedan para que puedan compartir nuestros éxitos. También, Hamilton, la verdad que ese es un punto muy importante. Porque las personas muchas veces, los que nos bancan realmente, que no suelen ser tantas las personas, ¿sí? Porque para lo malo, por ahí, digamos, vivir desde afuera situaciones de incomodidad, ataque y demás, por ahí nos encontramos más seguido. Pero las personas que vienen y te ayudan, no son tantas. Este, sí, la persona, el que te ataca generalmente es porque está viéndote desde su cristal. Cuando alguien te ataca, es porque está viendo lo peor de vos. Cuando alguien te trata bien, es porque está viendo lo mejor de vos. Y nosotros todos tenemos luz y oscuridad. Entonces, yo puedo mirar a una persona y vos mirarla y yo decir, es la persona más malvada del mundo. Y otro decir, es la más buena del mundo. Y los dos tenés razón. Porque estamos viendo ese ser desde lugares diferentes. Entonces, siempre elegimos qué mirar. Y eso es lo importante. ¿Desde qué lugar? ¿Y cuál es nuestro límite? ¿Sí? Digamos, pues yo puedo ver a alguien que de repente hace algo que es incorrecto. ¿No? Y que no me gusta. O sea, ¿qué voy a ir a hacer con eso? ¿Voy a ir a atacar a esa persona? O, digamos, voy a ver de qué manera puedo poner un límite, pero no atacar. Porque la intención de ataque me va a devolver un ataque. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. Entonces, y si alguien que, digamos, de alguna manera reacciona así con uno, ¿sí? Atacándote. A vos te voy... Vos no estabas con la intención de atacar, sino que, digamos, lo que hiciste fue poner un límite. Que no es lo mismo. Yo doy un curso sobre límites. Porque no es lo mismo el límite que el ataque. Hay una intención diferente. En ambas energías. El límite es hasta acá llegaste. Y esto no está correcto. Y es un límite. El ataque es cuando una persona tiene mala intención. Y es distinto. Porque es la misma situación, pero la intención es diferente. Entonces, energéticamente, eso, cuando vos estás con una intención incorrecta, va a volver. ¿Sí? Entonces, hay que entender cómo se mueve la energía en este sentido. Porque en las parejas suele pasar un poco esta cosa de, vos hiciste esto y yo entonces ahora te hago esto. Y vamos y seguimos como en una especie de lucha que, no sé, yo creo que no le sirve a nadie en realidad. ¿No? Y ahora vas a ver y yo me voy a vengar. Y, bueno, y por ahí enciende un poco el fuego, pero eso después te queda como activado en los chakras como más bajos del campo de energía. Y va y viene. ¿Cómo están todos los que vinieron? Alejandra, Marce, Lisa, Erika, Evangelina, Tocalla, casi. Exacto. Los valores personales establecen nuestros límites. Sí. Es real que cuando nosotros estamos bien formados en valores, vamos armando una estructura que está equilibrada, está en conexión con las energías naturales de la tierra. Porque también los límites como tal son energías y, digamos, nosotros las construimos de tal forma. De hecho, eso yo lo enseño energéticamente porque lo he tenido que trabajar en mi campo. Para, digamos, para no usar lo que llamamos protección, ¿no? La protección energética es como que también se llaman escudos energéticos. Desde mi perspectiva y mi experiencia, te cierran. Dani, ¿cómo andabas? Te mando un abrazo enorme. Te cierran, ¿sí? Entonces, cuando uno se trata de proteger muchas veces, lo que sucede es que se empieza a aislar. ¿Sí? Y, digamos, en lugar de abrirte al mundo, empezás como a aislarte del mundo, a sentir que el mundo está contra vos. Hay como una forma energética que puede llegar a ser contraproducente. De hecho, hay sanadores que, por ejemplo, te dicen, si no te acordaste de sacar el escudo, estás como permanentemente con escudos energéticos, estás a la defensiva, básicamente. ¿Se entiende? Entonces, estar a la defensiva es la forma más posible de atraer energías de ataque, ¿sí? Los límites son diferentes porque nosotros los empezamos a reconocer. Empezamos a trabajarlos en nuestro campo. Y cuando yo empiezo a trabajar un límite, empiezo a reconocer que no lo estaba poniendo, que no sabía cómo ponerlo, lo empiezo a construir, empiezo a practicar, y primero me sale mal y después me sale mejor. Y voy haciendo toda una experiencia que es completamente diferente porque cada paso que voy dando para aprender a poner esos límites me ayuda a ir construyendo, ir deconstruyendo la autoestima esa que estaba chiquitita, la voy como desarrollando, ¿sí? Y le voy dando su lugar porque muchas veces lo que pasa es que nos hacemos chiquititos, 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 chiquititos para que el otro se sienta cómodo. Exacto. Uno se aísla por los ataques energéticos y porque vos sentís que si alguien te atacó es porque tenés la culpa. Y entonces, sobre todo porque muchas personas además lo han vivido de niños, el ataque, digamos, porque siempre hay en el ambiente, siempre hay personas que por ahí tienden más a reaccionar más violentamente, a tener reacciones que son medio fuertes. Entonces, sí, depende en qué energía estás, ¿sí? El otro lo hace para defenderse también en un punto, esa reacción medio violenta, porque no sabe manejar su energía. El tema es que, digamos, uno empieza como a querer ponerse como una capa de invisibilidad para que nadie te vea, para que nadie te ataque. Entonces, empezás como a aceptar cosas de afuera que no están buenas. En ese escudarte. Entonces, cuando es absolutamente, yo no estoy en contra de los escudos energéticos, cuando es absolutamente necesario podés construir un escudo y te va a ayudar, pero hay que tener mucha conciencia de lo que uno está construyendo y para qué, ¿sí? Y trabajar las energías que realmente hay que trabajar en el campo, ¿sí? O sea, si yo necesito escudarme porque no sé poner los límites o porque no están bien marcados en mi campo, entonces, ¿qué tengo que construir? ¿escudos o límites? Entonces, ¿sí? Vamos a hablar del amor, pero bueno, el amor energéticamente es equilibrio. El amor no es una energía de, solo doy porque sí, ¿sí? No, es una energía que tiene el poder de la luz y estructura. Entonces, requerimos de desarrollar el equilibrio. Y es donde aparece la energía de límites. Y en la pareja es fundamental, ¿no? ¿Qué opinan? Oh, no hay límites en la pareja. Ayer he escuchado una charla, que era un pedacito antes de un reel que compartí, y decían, ¿se puede amar incondicionalmente? Y decían, no, bueno, siempre hay condiciones, como si las condiciones no fueran parte del amor. El amor sí plantea condiciones porque, digamos, justamente empieza por adentro. Entonces, yo sé cuáles son mis energías y lo que puedo dar y voy a plantear unas posibilidades y viceversa. Y eso es equilibrio. Exacto. Respetar los espacios, digamos, tener como esta capacidad de independencia, incluso dentro de, por ejemplo, una relación como vos construís una relación donde, digamos, las personas no se sienten que están obligadas, sino que están porque eligen estar en esa relación. ¿Cuántas relaciones vieron ustedes que las personas eligen y están felices de estar en la relación? ¿Qué opinan ahí? ¿Todos los que están en relaciones y que andan por acá quieren estar en esa relación y no se quejan de nada de su pareja? No sé, les pregunto a ustedes, qué sé yo. Compartan un poquito qué les pasa a ustedes, ¿no? Con esta cuestión, porque la realidad es que no, que obviamente que tenemos condiciones y límites, pero eso es parte del amor, no está fuera de la energía del amor. Hacerlo desde el amor no es lo mismo que hacerlo desde la violencia. Exacto. Uno elige. No puedo opinar, dice Emi, ¿por qué? Nada, es importante aprender cuáles son nuestras condiciones, porque, de hecho, ese desequilibrio que se da hoy en la materia respecto de la energía femenina y masculina tiene que ver con que, digamos, no estaban claros o estaban muy corridos ciertos límites de un lado y del otro. La responsabilidad es de uno mismo, sí. Pero también hay como, viste que hay como una estructura energética. Estoy solita, dice. Bueno, pero, ¿cómo es tu relación con vos misma? Porque funciona de la misma forma con vos. ¿Tenés condiciones con vos? ¿Qué cosas, sí? O qué cosas en tu realidad son un límite. Decís, bueno, no. Esto, para ordenarme, lo tengo que hacer así. Este, o, por ejemplo, a mí me pasa que si yo estoy enfrentando alguna situación compleja, es muy probable que si enfrentas una situación difícil, te angusties, ¿no? Porque uno lo primero que hace energéticamente es, se activa el plexo solar y empieza a generar miedo, ¿no? Entonces, si me pasa esto y yo empiezo a ser consciente que tengo miedo, ¿no? Digo, uy, se me activó esta energía. Yo no la dejo ahí, que siga el miedo. O sea, yo empiezo a trabajar con esa energía para transformarla. Primero reconocerla, darle su tiempo de, porque tengo miedo, qué está pasando acá, este, o porque estoy angustiado. O sea, me permito, ¿no? Que esa energía se manifieste. Pero después la suelto, digo, ¿no? O sea, yo elijo el amor, este, y, digamos, desde ese lugar empiezo a liberar energéticamente ese conflicto, porque me pongo límites incluso a mí. No, hasta acá. O sea, esto lo, digamos, me lo permito, porque obviamente sentir es parte del proceso, pero, digamos, también me merezco confiar en que mi alma está conectada, que yo estoy haciendo lo mejor en cada paso de mi día a día. Y eso es lo que hace que pueda estar como en cierto nivel de conexión conmigo, y límite conmigo, pareja conmigo. ¿Sí? Porque mi energía masculina dice, acá vamos a hacer tal cosa, y empieza a ordenar. La energía femenina es la energía pura, pero la energía masculina es la energía que nos ordena dentro del campo. Entonces, cuanto más equilibradas tenemos ambas, la energía fluye, ordenada, con límites. Debes cambiar si la otra persona no respeta límites. Sí, tenés que tomar una decisión cuando la otra persona no está registrando tus propios límites. Hay dos trabajos que hacer. Por un lado, uno de los trabajos es aceptar que la otra persona es así. Porque lo primero que nosotros queremos hacer cuando, por ejemplo, en una pareja, el otro, vos querés que sea de determinada forma, ¿no? Y no. O sea, la persona es como es. No es como a vos te gustaría. Y por ahí, en un momento de la relación, uno lo permitió, y en otro momento, no lo querés más. Y entonces querés que el otro cambie. A ver, ¿qué dice por acá? Entonces eso es lo que empieza a entrar en conflicto. Acá dice Marcela, dice, conozco mis límites, pero cuando mi ex se aparece rompo mis límites y eso es muy complicado para mí porque me causa confusión. Muy probablemente porque, digamos, todavía por ahí hay alguna energía que hay que explorar de dónde viene. No sé por qué, ya la estoy viendo. Es un patrón familiar, ¿sí? Que hay que sanar. Que hace que uno, digamos, en ese momento pierda la noción de los propios límites. ¿Sí? Hay energías que a veces son tan fuertes. Somos, acá me dice Dani, somos los dos de Libra, 33 años en equilibrio dinámico. se nota y la verdad que tener esa suerte no la tiene todo el mundo y me encanta. ¿Sí? Está buenísimo porque, digamos, tener la suerte, encontrar ese compañero que, digamos, que te banca, que te sostiene, que te acompaña, que en las malas, en las buenas, está. No es fácil de encontrar. A veces uno tiene esa suerte. A veces es por tiempo limitado. A veces así, 33 años y todos los que vendrán. Y que es mi deseo porque además los conozco a los dos de alguna forma y los quiero. Y está buenísimo. Está buenísimo porque, digamos, eso nos muestra que, digamos, que uno puede ir trascendiendo los desafíos también acompañados. yo creo que, digamos, uno puede crecer emocionalmente y desarrollar esa conexión interna solo, pero también que, digamos, si tenés esa suerte de encontrar un compañero que, digamos, que está dispuesto a trabajar con vos, que está dispuesto a hacer como ese ese proceso de aprender de vos y el otro y vos de aprender del otro y de remar para adelante, digamos, es otra forma de evolucionar que está también buenísima. Lo que pasa es que nos han encerrado un poco en creer que es la única forma, ¿no? y la verdad es que, digamos, hoy eso un poco ya se viene deconstruyendo con las nuevas generaciones este, y también con esta realidad de que ahora las parejas cuando no funcionan se separan o eligen sus caminos este, y por ahí antes uno era como que estabas medio obligado a estar con un otro, ¿no? Como que está esta idea de que hay que estar en pareja y que es la única forma. Hola, Julio Verne, adoro que se haya puesto Julio Verne. Entonces, básicamente creo que, digamos, que si uno lo encontró con otra persona y tiene esa posibilidad de trabajar energéticamente cada persona y, digamos, de conectar y que cada uno puede evolucionar y ayudarse porque además las parejas desde mi perspectiva están para ayudarse al otro, están para no completar al otro pero sí reforzarlo en lo que por ahí el otro digamos, por ahí le cuesta más. Entonces, no es que vos estás porque el otro no lo puede hacer pero hay cosas que energéticamente podemos hacer y físicamente no. Nunca es tarde para amar, no. Nunca es tarde. Además, nunca es tarde porque desde mi perspectiva amar, amamos todo el tiempo incluso cuando las personas que están en lucha interna están tratando de buscar una forma de amar. Entonces, cuando uno logra ver eso, en el fondo termina comprendiendo que cada persona tiene su propio desafío. Exacto, crecer mutuamente es un es como armar alianzas, pero alianzas justas porque para crecer mutuamente digamos, vos tenés que ver realmente si estás preparado para hacerlo con un otro y cuando vos tomás esa decisión es va a haber un trabajo que hacer con ese otro para equilibrarse esa es como la idea es tomarse el tiempo de conectar de conocer de construir con ese otro en lugar de estar como de rivales viste que empieza cuando por eso para mí no hay esa idea de estás enamorado o amás no en realidad no desde mi perspectiva no lo hay entiendo que hay como un aumento del estímulo cuando uno se enamora de esa forma perdonen pero adolescente porque cuando vos te enamorás medio adolescente pasan cosas que son como muy de todavía no haber madurado que tienen que ver con estar solo pensando en el otro solo hacer tu vida respecto de eso cuando eso sucede y no está bien ni mal no juzgo la energía es una energía joven que se está construyendo entonces el amor está empezando a construirse y generalmente nosotros eso lo canalizamos por la energía más de tipo sexual que es la energía baja del campo entonces si yo solo canalizo y no dejo que la energía suba por mi campo hasta el corazón exacto no genero conexión la conexión no se da sexualmente sino que se da cuando vos conectas a otros niveles si el problema es que entramos muchas veces por la energía más de la atracción sexual y digamos eso a veces puede evolucionar si hacia otros campos y a veces lo que sucede es que empieza como a a quedar en esta entre el plexo y el chakra sexual entonces empieza a quedar como que mi ego que si el otro me presta atención o no me presta atención que ahora vas a ver que yo no te respondo y cuando vos me escribís yo y ese tipo de cosas termina siendo más un juego que una relación o que un vínculo sano si entonces ya después empezamos si porque no me contestó porque lo hace a propósito empezamos como una cuestión de energía mental porque esto no está abierto entonces abrí el corazón tiene que ver con elevar la energía y permitir que los vínculos se construyan no solo de pareja sino todos desde una visión del otro un poquito más amplia yo solo voy a estar pensando en lo que necesito y lo que estoy en energías bajas y el orgullo es una energía plexo es un bloqueo acá porque tiene que ver con ganar entonces está como bloqueando de alguna manera además hay distintos niveles del orgullo todas las energías pueden estar en todos los chakras pero siempre hay un chakra en el que predominan y tiene el orgullo lo que hace que vos te quieras poner por arriba del otro que quieras siempre sentirte que vos podés manejar la relación y entonces eso genera obviamente que el otro se sienta por debajo y bueno y reacciones respecto de eso cuando no nos estamos realmente comunicando entramos como en esas energías de a ver quién hace más de esto quién hace más de lo otro qué debería hacer cómo viste y empieza a generarse conflictos de pavadas como no lavaste los platos o cosas por el estilo que en definitiva se solucionan comprando una lavadora de platos por ejemplo digo porque eso es que hay conflictos que uno si pensara que son tan fáciles de resolver y sin embargo en las parejas terminan siendo batallas campales no es porque no hay voluntad de resolver y además porque la energía está ahí no es por esa por esa razón sino que es lo que digamos de alguna manera explota hola marce cómo estás teresa daniel jenny bienvenidos entonces también plantearnos estas cuestiones que digamos son tan de la vida cotidiana y que muchas veces rompen vínculos desde lugares medio tontos pero en realidad es porque la energía ya estaba chicos no es que no lavo los platos o que no saco la basura o sea la energía ya estaba y es seguramente mucho más complejo que eso y muchas veces tiene que ver con patrones que se grabaron en la infancia heridas que tienen que ver con lo que aprendimos muy de chiquitos o de nuestros vínculos con nuestros papás y que se empiezan a activar de nuevo ¿sí? por eso soltar el pasado y volver a construir en tu energía volver a reconectar con la energía del amor te ayuda a entender que eso que se vivió o que vivieron tus antepasados ya no es y ya no tiene que ser ¿sí? bueno ¿algo más? ¿alguien que quiera contar algo? yo me pongo a hablar y hablo hablo pero me gusta escucharlos saber un poco en qué andan voy a agarrar un mate mientras dijo hoy prometí que íbamos a tomar mate no sé si hay alguno tomando mate conmigo ¿toman mate ustedes? bueno Marta bienvenida Adrián a Arona a Agustín hasta asociados gracias a todos los que van entrando son un montón estoy tan contenta y agradecida con ustedes ¿qué más podemos decir del amor? a ver ¿qué más podemos decir? mao mate mate tomo mate si vos tomas mate se toma en Colombia mate no sé ¿sí? emita tomando mate Katerin por ahí hola yo estoy tomando mate con ustedes pues no pude tomar esta tarde estuve bastante un día bastante intenso así que así que acá mientras que charloteamos un poco bueno puedo contar un poquito aprovecho este a contar y hablar un poquito de cómo se va construyendo la energía del amor y digamos cuáles podrían ser los niveles que nosotros podemos explorar en la energía para saber si estamos conectados y a qué nivel cuando te encuentras lo sí yo creo que sí creo eso que hay como algo que cuando vos conoces a la persona que digamos que vibra como en una cierta sintonía en una conexión de almas eso estás diciendo sentís esa esa energía diferente volví con mi ex y estoy analizando qué me pasa a mí es muy tierna pero bueno voy de a poquito esta vez voy a vivir por mí no a través de ella bien me gusta o sea no está mal volver con los ex hay un aprendizaje en ese caso hecho aunque a veces viste si digamos la cosa venía muy mal es como bueno raro pero hay que terminar muchas veces cuando uno conoce una persona y a veces la relación se rompe tiene un motivo y hay vínculos que a veces hay momentos que digamos que están como muy en lugares muy diferentes y después pueden volver a reconectar y está bueno ir como más tranquilo porque uno va pudiendo ver qué es lo que antes no funcionó y ponerle otra energía porque si no entro otra vez como por ahí en el mismo círculo vicioso en el círculo de la energía negativa y empieza a caer y siempre que uno construye una relación hay muchas cosas que considerar creo yo digamos en el vínculo con el otro como al otro le gusta que lo traten de qué le gusta conversar conversamos de cosas que a los dos nos interesa conectamos realmente o no se preocupa el otro por vos vos por el otro como anda ahí la energía entonces eso se va dando y va fluyendo cuando tiene que fluir y si empieza a no fluir uno lo puede conversar cuando estás con otra persona entonces si vos vas a lo loco por ahí no te vas a dar cuenta qué es lo que pasó porque de repente uno se encuentra con que nada está funcionando y digamos hubo avisos previos que no no le dimos importancia a lo que nos decía la energía si yo yo cuando empecé con aprender a conectar con la energía todavía al principio no entendía bien por qué tenía ciertas sensaciones porque en mi caso yo siento la energía con mucha fuerza mucha potencia lo cual a veces digamos hay que aprender a manejarlo pero después empecé a darme cuenta que en otros momentos yo no prestaba atención entonces eso de no prestar atención hace que digamos el mismo universo vaya como con más potencia para que vos prestes atención que algo ahí pasó sí que a vos te está generando una incomodidad y poder encararla si yo no estoy sintiéndola por ahí me quedo con lo que estoy viendo lo externo de lo que estoy viendo muchas veces es como si fuera una máscara por ejemplo alguien te puede estar mintiendo y ponerte la mejor cara con una mentira entonces vos mirás afuera y decís pero esta persona mirá qué buena que es porque no digamos nos trata tan dulcemente pero en realidad te está como envolviendo en algo que no estás viendo entonces si eso sucede es porque no estamos prestando atención a nuestro sentir porque vos vas a sentir que hay algo que está mal cuando eso lo tenés amplificado es mucho mayor entonces como nosotros aprendemos a prestarle más atención a ese aspecto al de lo que estoy sintiendo exacto si me dice estoy aprendiendo estoy de acuerdo aprendo a conectarme pero sin expectativa y sin ser unitario bueno ese es otro punto interesante por un lado no tener expectativa implica digamos permitirme que todo lo que llega sea como una sorpresa y una alegría porque no estoy esperando que el otro haga tal cosa porque a mi cabeza se le ocurrió que me tiene que llamar hoy a tal hora ¿no? y entonces si no me llama a tal hora está mal ¿sí? primero por un lado eso y por otro lado digamos considerando mi lugar pero también el del otro en el vínculo y si yo me siento bien en ese lugar si yo me siento bien es porque quiere decir que hay un fluir de la energía si yo empiezo a ver que el otro digamos que yo tenía una expectativa que me llamaron a las 4 de la tarde ¿no? o sea hoy a las 4 no me llamo a las 4 de la tarde entonces ya estoy como en está todo mal si yo estoy ahí es porque algo está pasando a nivel energético con el otro ¿sí? y que puede ser tanto mi energía como la del otro que no esté influyendo adecuadamente no es culpa del otro que no me llamo a tal hora porque se me ocurrió sino que digamos yo estoy como conectando con esa energía desde un lugar si esto digamos yo tengo ciertas expectativas con alguien y sistemáticamente siento que al otro digamos que se lo pido lo conversamos y no funciona bueno ahí ya hay otros indicadores que no es que solo que hoy se me ocurrió que a las 4 me tenía que llamar sino que bueno que hay otras indicaciones que me están diciendo que no me estoy sintiendo como en armonía dentro del flujo del vínculo y si siento eso tengo que al menos yo prestaría atención a lo que estoy sintiendo ¿sí? para ver qué me pasa a mí yo generalmente lo sano en mí si ustedes vieron mis autosanaciones lo que yo digo siempre es que lo que vos sanás en vos también de alguna manera lo estás sanando en tu campo y en tu entorno entonces cuando uno trabaja para uno la energía ayuda a que se te muestre lo que corresponde afuera por eso es importante trabajar con uno él va a decir a que el otro se sane que el otro haga tal cosa yo no puedo cambiar al otro ¿sí? pero sí puedo trabajar con mi conexión conmigo mismo y cuando hago eso estoy de alguna forma buscando atraer otro tipo de relaciones o más seguridad en mí mismo menos sensación de inseguridad ¿sí? y si siento que todavía esa inseguridad está bueno les haga prestar atención si es mía si viene del otro si yo necesito otro tipo de compañero o no ¿sí? o sea no es culpa del otro el otro vibra en una determinada energía y nosotros vibramos en una energía que muchas veces nos está mostrando que está pasando ahí el reflejo para aprender no para quedarnos eternamente lamentándonos sino para evolucionar y aprender y si encima tenés un compañero que quiera aprender con vos eso se potencia ¿sí? porque de alguna forma es un che está pasando esto me estoy sintiendo así ¿cómo puedo hacer? para que digamos para que vos o ¿qué estuviste trabajando? o sea y empezás a hablarlo este muy poderoso también ¿sí? eso como otro nivel del amor y eso con cualquier persona ¿eh? no solo con la pareja yo porque hoy bueno es el día de los enamorados o de las personas que se aman hola Susana reina otra reina este yo hola gracias gracias por comentarme porque así yo los voy conociendo también a mí me encanta porque cuando ustedes me van contando yo los voy conociendo voy también canalizando la energía que compartimos es lindo Silvana Cuevas Jorge bienvenido qué calor que hace acá no sé qué hora es chicos qué hora es a ver ¿tienen alguna pregunta más por ahí? Roxana bienvenida bueno en los niveles de amor hay un nivel de amor que es el amor físico por ejemplo yo intuía rareza hice un face trucho y lo agregué a mi expareja entro como caballo y hasta según él se enamoró eso me abrió los ojos y tomé la decisión de dejarlo porque me robaba energía claro mirá vos qué bárbaro bueno eso en realidad es inseguridad es inseguridad básicamente las personas que necesitan todo el tiempo buscar muchas personas es falta de seguridad en sí mismas desde mi perspectiva claro energéticamente se ve o sea dividen la energía porque no les alcanza porque no primero cuando vos no estás bajando energía de la fuente digamos tu forma de tomar energía es de los otros y eso es un problema porque estamos acostumbrados a en lugar de desarrollar nuestra energía a tomar energía de otros por eso es que aparecen los conflictos las personas que ven que alguien tiene mucha energía lo que buscan es tomar la energía es totalmente inconsciente porque la energía no la ven pero lo que buscan es tomarla ¿sí? porque es la forma de como de empoderarse entonces ¿qué pasa? si yo tengo una pareja pero digamos ya está ya se me pasó el punto del enamoramiento como digamos que es cuando los dos estamos todavía como en conexión energética y hay como una cosa así que va medio fluyendo en un momento eso como estamos en desequilibrio la gran mayoría empieza a desbalancearse y cuando empieza a desbalancearse la persona que tiene digamos la autoestima más baja desde mi perspectiva empieza a buscar afuera porque necesita reafirmar su propia autoestima ¿sí? este empieza a sentir que digamos que en algún momento digamos algo puede fallar que digamos que no se siente tan especial como se sentía al principio etcétera etcétera y lo que hace es diversificar la energía el problema con esto es que por supuesto no es solo digamos que uno busca muchas energías y a todos le dice la verdad sino que digamos entras como en un patrón donde empezás a digamos manejarte de una forma donde ocultas mentís y demás eso empieza a generar mucho daño dentro de lo que es el sistema energético básicamente y por supuesto que a esa persona pero además a las personas que se van vinculando con alguien que digamos energéticamente está tratando de tomar energías porque no le alcanza la propia por eso es importante meditar por eso es importante trabajar tu energía de alguna forma a nivel físico ¿sí? haciendo deporte o actividad física a nivel digamos ya más de conexión o espiritual por ahí meditando o haciendo alguna técnica que te permite ir limpiando tu campo ¿sí? de todos estos sistemas que te hacen creer que vos no podés equis porque lo que sucede sobre todo eso hay una energía de no soy suficiente y una energía de no me alcanza ¿sí? y esas energías cuando se encuentran machean y se generan todas estas historias que nunca terminan como de equilibrarse y de hecho en una pareja esto puede pasar a lo largo del tiempo porque digamos por ahí al principio todo bien y después la energía empieza como a fallar entonces desde esos lugares es que si nosotros estamos desde el lugar incorrecto observando decís ay me siento menos porque por ejemplo en el caso que vos dabas mi pareja me engañaba encima me engañaba conmigo ¿no? o sea lo que es la energía ¿no? este y realmente eso en realidad es búsqueda de una energía nueva porque está faltando energía en la persona ¿sí? cuando nosotros empezamos a producir nuestra propia energía no vamos a chuparle la energía a los demás vamos a los demás emanar energía es otra la actitud no es desde un lugar de me conviene no me conviene te voy a manipular para que vos hagas lo que yo quiero si por ejemplo yo tengo que manipular a alguien prefiero no hacer nada o sea puedo tener la conciencia de que lo puedo hacer pero ¿qué elegiría? no hacer nada porque me da como o sea no podría ponerme ya en esos lugares en un punto ¿se entiende lo que digo? o sea cuando ya vi cuál es la energía que tengo enfrente la tomo como tal y digamos lo que no haría es ponerme en un lugar que no me corresponde o sea pero fue un proceso de aprendizaje ¿sí? no es algo que vos decís ay porque siempre me salió bien no o sea es un proceso de aprendizaje y de hecho muchas muchas personas que trabajan en en distintas técnicas de sanación les dicen la pareja es como si fuera el el entrenador ¿no? o sea vos podés ser tu propio entrenador pero tenés que tener ganas de ser tu propio entrenador y si no la pareja es tu propio entrenador porque es como el que te va a estar mostrando ahí un poco que todas tus lecturas equivocadas de las cosas o te va a ayudar a chocar para que puedas bajar energía en vez de robársela al otro con una discusión y que los dos quedemos agotados lo que hacemos es nos vamos a meditar ¿qué les parece? estoy muy loca yo creo que digamos que es súper poderoso pero bueno pueden pensar diferente ustedes saben que acá este justamente es un espacio abierto donde yo no juzgo yo lo que hago es escuchar interpretar compartir todos aprendemos cosas diferentes el otro día me gustó no sé si anda por acá pero me gustó alguien que me escribió con el post este el riddle en hilda y estaba enojada y me dijo para mí no es así este realmente y lo sentí cuando me escribió que esas mismas palabras que a la gran mayoría le encantaron hubo alguien que me dijo me re dolió escuchar esto porque me pasa esto me pasa esto y cuando yo escuché eso dije que loco porque como nosotros de acuerdo a como estamos sintiendo nos mueve la energía y digamos nos muestra distintos aspectos la misma cosa y entonces yo ya no juzgo porque escucho y digo wow como otra persona algo que digamos que por ahí muchos interpretan de una forma o que digamos lo puede interpretar de otra y me pareció tan coherente tan coherente lo que me decía este y nada lo que puede hacer es nada te abrazo te comprendo este y digamos respeto tu sentir porque es tan valioso como a las personas que les gustó o sea esta idea de que si son muchos los que piensan algo es más es lo que es la verdad no cada uno tiene la propia verdad adentro y por algo es que algo te resuena o no te resuena y está bien si entonces cuando desde este lugar nosotros compartimos compartimos para preguntarnos y sentir lo que sentimos porque de lo que aprendemos es de lo que sentimos si no de lo que pensamos de lo que sentimos algunas parejas te roban energía este claro no la mayoría yo digo que la mayoría cuando no si no trabajaste el equilibrio y no tenés un ejercicio de meditación y de alguna forma de bajar energía por ejemplo hay personas que bajan energía haciendo deporte hay personas que digamos expanden su energía cambiando su alimentación hay personas que digamos a través de mover la energía de su campo van creando energía y van trayendo la energía lo que no digamos lo que nosotros tenemos que aprender es a no chupársela al otro que es lo que la mayoría hace ahora es un autocontrol esto de aprender a bueno me pasó esta situación esto no me gustó y en lugar de agarrármela con el otro lo que hago es producir energía para mí si todos hiciéramos esto o sea habría ningún conflicto porque sabríamos que no nos están robando nada que nadie nos está poniendo por debajo ni por arriba bueno besos Dani gracias por pasar por acá mandale un beso a tu mujer también grande grande y feliz día este entonces importante entender estas cuestiones respecto de cómo nosotros nos vamos a mover con los demás qué hora es chicos alguno a ver no llego a ver qué hora es para así más o menos no dejarlo tan largo bienvenidos a los que llegan slide slide Dios wow san ladriel bienvenidas nadie me contesta y quiero ver más o menos me tendría que haber caído algo acá pero no tengo 20 45 como máximo a las 9 terminamos así hacemos digamos un vivo que fue una hora y media así que así tampoco queda tan largo después los voy a ir subiendo a youtube como charlitas estos estos vivos los voy a ir subiendo por temas hoy hablamos sobre todo el amor y de las parejas de los conflictos de pareja y estuvo estuvo bueno porque bueno además de que porque es el día de los enamorados un poco lo que me gustaría sobre todo cerrar 20 48 ahí está gracias me gustaría cerrar un poco proponiendo esta idea de que en realidad nosotros celebremos el amor el día de los enamorados y que sobre todo celebremos a la pareja que tenemos con nosotros energéticamente nosotros somos dos somos una energía femenina y una energía masculina y si nosotros celebramos esa pareja la estamos integrando internamente y estamos pidiendo el equilibrio entonces si tenemos pareja que además podemos celebrar nuestra pareja interior y celebrar nuestra conexión con el otro ¿no? como son cuatro energías que se de alguna manera se conectan más la energía del espíritu de ahí es que se crea esta energía que es en forma de triángulo como son las manifestaciones energéticas y que nos ayudan a construir de una forma sana y equilibrada las relaciones entonces dentro mío con el espíritu energía femenina energía masculina espíritu en equilibrio con el otro energía en mi caso femenina o si tenés masculina masculina con la energía de tu compañero o compañera no importa el sexo acá no estamos hablando de sexo es un nivel físico nada más sino que es energético y la energía del espíritu que siempre nos va ayudando a evolucionar entonces si yo puedo celebrar eso estando en pareja o fuera de una pareja o solo que también me pedían ahí un poquito que hablara de la soledad les digo que tengo hechas en youtube una autosanación de la soledad si de la energía como tal donde hablo de la energía y después hacemos la autosanación y tengo hecha también una meditación para aprender a estar solos donde hablamos un poco de la virtud de estar solos como virtud y manifestamos digamos poder disfrutar de ese aspecto de nuestra vida entonces también trabajamos esa energía pueden trabajar ambas para equilibrar lo mismo con la duda si no trabajamos todavía la virtud de la certeza pero creo que trabajamos alguna que está asociada a esta energía y ahora no me acuerdo cuál después lo voy a revisar y tenemos la autosanación de la duda entonces si vos en algún momento y a veces me pasa mucho porque la gente me escribe por bruja también y entonces me dicen ¿qué hago? ¿hago esto o esto? ¿no? y entonces siempre estoy explorando esas cuestiones y entonces lo que te diría es hacete la autosanación de la duda porque por ahí cuando sacas la energía ves con mayor claridad el camino ¿sí? y vas limpiando esa energía nada que es una energía medio que nos bloquea un montón la duda porque nos hace que no tomemos buenas decisiones entonces aprender a elegir este así que bueno los invito a hacer todo esto todo esto está en mi canal está disponible para que ustedes lo aprovechen hay algunas meditaciones que las últimas que me faltan todavía subirlas voy como medio un poquito más atrasada con las meditaciones voy a subir en unos días la autosanación de los tacaños para los tacaños está interesante la energía sacar la energía del ser demasiado tacaño ¿no? que todos un poquito podemos tener algo de esto y esto obviamente que bloquea nuestra abundancia así que vamos a cargar de esta energía este y bueno creo que no tengo mucho más para decir de hoy más que que disfruten de esta noche yo creo que los que están por acá por ahí no este todavía no salieron a festejar el día de los enamorados salgan festejen festejen que están enamorados de ustedes mismos festejen el amor propio festejen el amor de pareja celebren porque todo lo que celebras de alguna manera crece y se manifiesta ¿sí? en felicidad en tu vida así que los invito hoy a celebrar este y bueno eso es todo por hoy ¿hay alguna pregunta adicional o cerramos aquí? descompuesta Gaby ¿qué te pasó? chacra raíz te está faltando energía en el chacra raíz no sé qué te pasó ¿sí? pero incluso algo se me cierra la garganta claro se me cierra la garganta se me activa acá algo te pasó no hay energía o sea sí lo estoy sintiendo desde la mañana algo pasó ayer sí es un recontra miedo te digo así porque lo estoy visualizando hay una meditación que yo hice que es para sanación del chacra raíz ¿sí? yo lo que voy a hacer es si me permitís saco la energía negativa que hay en tu centro en tu país fuiste a un trabajo y ¿qué pasó? ¿qué pasó? miedo 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 limpieza del chacra en tu caso porque después Sandy me dijo me duele la garganta ahora vemos si hay algún cordoncito y lo libero pero igualmente ustedes pueden hacerlo por ustedes mismos yo lo que te diría hay una meditación mía podés usarla de cualquier otro colega yo hice una meditación sobre el chacra raíz e hicimos también para trabajar chacra garganta bueno eso te dio miedo y habría que explorar si hay alguna cuestión con los ancestros respecto a a este tema hice meditación de los ancestros hice meditación del chacra raíz y para Emi garganta no tenés cordones en la garganta si hay mucha energía de angustia que también la podés limpiar con la energía de con la meditación de la garganta hay varias que hice donde tocamos este centro si este y te diría también trabaja plexo Gaby que me está doliendo el plexo se me cierra la garganta si así que sobre todo tendría que revisar todo es como justo me iba no me dice la energía que hagas lo que te digo este que no te explore ahora que hagas lo que te digo para que para que la energía se empiece a mover podés ir como moviendo mis meditaciones no son tan largas si no son tan largas por eso escalofri claro pero igual tómate algo algo para frenar lo que está sucediendo si podés tomar una medicación para frenar lo que está sucediendo y después relajarte si nada que sea muy invasivo dañino si pero que digamos que si en youtube con el nombre de otaru alma encontrás en youtube las meditaciones tómate algo como para frenar si o anda al médico por supuesto yo este obviamente que no estoy en contra de que vayan a los médicos es parte de digamos de las posibilidades si te sentís muy mal porque digamos el cuadro hay que dejarlo que vaya mostrándote si este que es lo que anda ahí porque se activó esa energía si no me da que sea algo que hayas comido básicamente que también podría ser algo digamos que las pueden buscar igualmente digamos ponés meditación chacra tal este en youtube y vas a encontrar si buscas las mías lo que hacemos es trabajar cada uno de los centros más específicamente pero hay un montón de colegas que hacen esto si este de las meditaciones si no recuerdo si hay alguna autosanación después si no escribíme personalmente que busco específicamente qué energía es y estaría bueno que vos también lo lo identifiques ese miedo en particular para poder hacer una para poder limpiar específico si pero por supuesto digamos obviamente consulta si esto digamos es demasiado al médico primero que nada si y después si para relajar ordenar la energía frenar la situación y comprender qué te estaba pasando si hacer una un proceso de de sanación liberar lo que lo que ahí no digamos este activó esta sensación y yo te digo que a mí me sigue doliendo acá así que algo evidentemente que fue un miedo sí qué es lo que está dando tanta inseguridad ¿no? en un punto porque las raíces son la estabilidad bueno este justo me estaba yendo pero igualmente si querés escríbeme por privado y lo exploro tranquila ¿sí? les mando un un abrazo grande y bueno como les decía disfruten el día de los enamorados bueno entonces por eso ¿cuál es el miedo? esa es la pregunta que te tenés que hacer ¿sí? después escribime a mí y lo vamos explorando ¿no? este para darte una orientación de por dónde viene la cuestión que tengan una muy linda noche que compartan con sus parejas que compartan con su pareja interior y que esta sea una noche de disfrute y no una noche que te haga un día que te haga sentir mal soltemos esa idea tomemos el día como una celebración para con nosotros mismos ¿sí? así que bueno esa es mi humilde propuesta les mando un abrazo gigante a todos y cada uno de los que pasaron por acá gracias gracias y nos vemos prontito en unos días estaré ahí proponiendo alguna meditación que tengan hermosa semana un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.